Gracias por ver el video Jesucristo es rey Buscados hoy ante sus pies Jesucristo es rey Levanta sus manos y proclama con nosotros Majestoso, poderoso, digno de gloria Proclamemos señores de Dios La bondad de Dios que siempre sigue cada uno de nosotros Que es la razón que hemos venido Para glorificar su nombre Señor Porque tú sigues siendo rey Aleluya, cantamos a ti Señor Jesucristo es rey Jesucristo es rey Buscados hoy ante sus pies Jesucristo es rey Tú fuiste el verbo en el principio Unigénito de Dios El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso es Cuán hermoso es su nombre Cuán hermoso es su nombre No hay otro nombre No hay otro nombre Regocijamos este día en el nombre Reviniste a rescatar Mi transgresión no te perdonaste nada nos separará majestuoso su nombre majestuoso su nombre el nombre de Jesús majestuoso su nombre nada nos separará majestuoso su nombre majestuoso su nombre majestuoso su nombre no hay otro nombre no hay otro nombre no hay otro nombre no hay otro nombre majestuoso su nombre majestuoso su nombre no hay otro 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 nombre block the Lord no hay otro nombre no hay otro landmark no hay otro nombre no hay otroRNA El centro de mi vida Cristo Eres Poderoso Eres Hermoso Dios Eres El centro de mi vida Cristo El amante de mi ser A quien adoraré Mi vida es Mi vida es Mi vida es Cantamos este otra vez Eres mi salvador Eres Mi salvador Eres Mi buen pastor Eres El centro de mi vida Cristo Eres Poderoso Eres Hermoso Dios Eres El centro de mi vida Cristo El amante de mi ser El amante de mi ser A quien adoraré Mi vida es 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 No hay nadie más, no hay nadie más, no hay nadie más, no hay nadie más, nadie más como tú. Nadie como tú, Señor. A ver, vamos. No hay nadie más, no hay nadie más, nadie más como tú. Mi vida eres 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 tú. Señor. Amén. 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 Dios Oh gloria a su nombre David nos está diciendo Alabar a Dios en su santuario Oh aleluya Alabarle la magnificencia De su firmamento Alabarle por sus proezas Por lo que el ha hecho Alabarle aleluya Alabarle conforme A la munchedumbre De su grandeza Cuantos creen que el es grande Aleluya Alabarle con Alabarle a son de bocina Alabarle con salterio y arpa Alabarle con pandero Y también con danza Aleluya Oh gloria Alabarle con cuerdas Y flautas Alabarle con símbolos Resonantes Alabarle con símbolos Alabarle con símbolos De júbilo No dice de tristeza Y después de 150 salmos De alabanza De adoración Dice Todo Todo Lo que respira Oh gloria Oh gloria No dice si Si quiere o no quiere No dice que si está sano No dice que si está enfermo No dice que si es rico o pobre No dice que si es un niño o un anciano No dice Dice que si usted tiene aliento de vida Denle gloria Denle gloria Alabanza Oh cuán grande es el Señor Cuán grande es el Señor Yo tengo un Dios grande Alguien dígame Yo tengo un Dios poderoso Oh santo es el Señor Yo vine a darle gloria Yo vine a darle alabanza Aleluya Gloria a su nombre Pueden ocupar sus lugares Dando gloria a Dios Cuantos estamos contentos De estar en la casa del Señor Gloria a su nombre No tenemos unas peticiones Y vamos a orar en los momentos Que Dios haga un milagro Yo quiero que Dios haga un milagro Yo creo que Dios puede hacer un milagro Hoy en este día Vamos a estar orando por nuestro hermano Sam Flores Tiene cáncer Pero en el nombre de Jesucristo Ese cáncer Tiene que estar sujeto A la palabra de Dios Aleluya Nuestra hermana es Estefanía Hermano Javier Ralph Moreno Ralph Moreno Aarón Falcón Y Raúl Esquivel Que están Que están siendo Sacados por este maligno Enfermedad Pero lo reprendemos En el nombre De Jesucristo También vamos a estar orando Por nuestro pastor Nuestra hermana Mesa También por nuestro hermano David Mena Nuestra hermana Esther Su familia El día de ayer Falleció el papá De nuestro hermano Mena Jesse Mena Tenía Dios le dio Cien años De vida Gloria al Señor Y ya el Señor Se lo llevó A descansar Aleluya De la presencia Del Señor Estamos orando También por nuestro hermano Rubén Cortés Su esposa Vianney Está sufriendo Por el COVID En el nombre del Señor Nuestra hermana Ortiz Nuestra hermana José González Que fue operado De el corazón Las alterias Nuestra hermana Yolanda Trujillo En el nombre del Señor También nuestra hermana Ortiz Nuestra hermana Rhonda En el nombre De el Señor Alguien diga Amén Gloria a su nombre La oración De las torcas Por medio del Zoom El lunes Por favor Oh se canceló La oración El día de mañana Del Zoom La gloria del Señor El Y el jueves Continuamos con Nuestros cultos En el nombre De el Señor Gloria al Señor Alguien diga Gloria a Dios Amén Hermana Gracias Hermana Gracias Está pidiendo Nuestra hermana La oración Por Caregiver De esta hermana Georgina Se llama Teresa Se llama Teresa Almaraz Vamos a darle Vamos a darle Riverside Nombre del Señor En el nombre del Señor Y vamos a orar Vamos a orar Por todas Estas peticiones Él es el mismo Estaba escuchando Un testimonio Hoy En la mañana Una persona Que A los doctores Dijeron Que ella no podía Ser Recuperarse Ya estaba muy grave La mandaron a su casa La mandaron a su casa Que allí falleciera Pero Le pusieron Le mandaron Ya no podía venir Al templo Pero Le pusieron Unas predicaciones En tape Y todos los días Esta hermana Escuchaba El mensaje El mismo mensaje Pero todos los días Lo escuchaba El poder De Dios Todos los días Iba Mejorando Amén Pasando unos días Comenzó a sentir Un alivio En su cuerpo Y ella Fue sanada Por el poder De su palabra Porque no oramos A Dios Él es el mismo Cuando lo creen Así Él es el mismo Que leemos En la Biblia Él es el mismo De milagros Y maravillas Y Él lo quiere Hacer hoy En su vida También Señor Te damos honra Te damos gloria Señor Te adoramos Dios mío Te adoramos Porque tú eres Más grande Dios mío Que la enfermedad Tú eres más grande Que el cáncer Señor Que el COVID Tú eres más grande Dios mío Que cualquier enfermedad Cualquier circunstancia Tú eres más grande Dios mío Que todas las cosas Te rogamos Por Teresa Almaraz Da testimonio De tu gloria Señor Da testimonio Dios mío De tu grandeza Bendice Levanta El caído En el nombre De Jesucristo Da fuerza Alcanzado Es tu palabra Señor Así tú Lo has prometido Y hoy En este día La tomamos Dios mío Como testimonio De tu nombre Bendice A tu pueblo Dios mío Bendice Dios mío Al necesitado Bendice Dios mío Los que están En las cárceles Los que viven En las calles Los que están En los hospitales Bendice Dios mío Los apartamentos Las casas Que rodean Dios mío Este santuario Que tu gloria Dios mío Oh Aleluya 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 Oh Alguien glorifique El nombre Del Señor Que el poder De Dios Fluya Aleluya Por estas Padres Que pase A las calles Del estacionamiento Que entre A los apartamentos Aleluya Que la nube Y el fuego De Dios Oh Gloria 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 Hermano Vamos a invitar A los Ashes Por favor Que pasen Si usted Ha preparado Una ofrenda Unos diezmos Para la gloria De Dios Lo voy a invitar Que pase En el nombre De Jesucristo Y cuando usted Lo deposita Diga En el nombre De Jesucristo Hay poder Aleluya Gloria Porque en el principio Aleluya Alguien diga Gloria a Dios Gloria Gloria Que se escuche Una alabanza De júbilo Hoy En este día Aleluya Gloria 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 En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Y ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Hosana De la gloria De la gloria De la gloria Hosana 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 Bendito El que viene En el nombre Del Señor Hosana Aleluya Cristo es mi Sufremo Rey Hosana Levanten las manos Levanten las manos De la gloria Ahí está el Señor Osana Rey Osana Rey Bendito el que viene En el nombre del Señor Osana Aleluya Cristo es mi Supremo Rey No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Por eso le canto y alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Por eso le canto y alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apoderarte, apoderarte, apoderarte de todo mi ser Ven, ven, Espíritu divino, ven, 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 apoderarte de ti Ven, ven, Espíritu divino, ven, 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 apoderarte de ti Apoderarte, apoderarte, apoderarte de todo mi ser Apoderarte, apoderarte, apoderarte de todo mi ser Aleluya, aleluya, aleluya Solamente con el poder de Dios Solamente con el poder de Dios Gloria, gloria, gloria Si usted no ha podido agradar a Dios hoy en este día Si usted no ha podido levantar sus manos, aleluya Aleluya, aleluya Si todavía usted siente tristeza en el corazón ¿Por qué no invita el poder de Dios hoy en este día a su vida? Aleluya, ven, ven, ven Invítelo, aleluya Invite el poder de Dios hoy en este día Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria y sienta Oh... Ven, 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 ven Apoderarte de mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Fuentesos, aleluya Apoderate, apoderate Apoderate, до todos mi ser A poder a que, a poder a que, a poder a que, a poder a que en el todo dice, ven, 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 ven Apodérate de todo mi ser, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aleluya, denle un aplauso a la gloria de Dios. Cristo es bueno y para siempre es su misericordia. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así como estamos de pie, nuestros hermanos Sinifredo Ambriz, para traernos el consejo de la palabra de Dios. Vamos a estar orando por nuestros hermanos para que Dios lo use de una manera grande. Aleluya, yo necesito escuchar de Dios hoy en este día. Dios lo bendiga hermano, en el nombre del Señor. Gloria a Dios, paz de Cristo hermanos, paz de Cristo. Gloria al Señor, Él es bueno, Él es grande, Él es poderoso, aleluya. Y qué bueno que usted esté en la casa del Señor. Si me pone un poquito aquí atrás, no, casi no me oigo. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias, ya oramos, ya pedimos, ya alabamos al Señor. Y vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable en esta tarde. Vamos a pedirle al Señor que Él sea el que se glorifique. Amén hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer ahí en el libro de Daniel, capítulo 6, el libro de Daniel. Vamos a leer unos versos del 1 al 9. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Apareció bien a Darío construir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino. Y sobre ellos tres presidentes, de los cuales Daniel era el uno a quienes estos gobernadores diesen cuenta porque el rey no recibiese daño. Pero él mismo, Daniel, era superior a todos los gobernadores y presidentes porque había en él más abundancia de espíritu y el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna si no lo hallamos contra él en la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores grandes y capitanes han acordado por consejo por mugar un real edicto y confirmarlo que cualquiera que demandara petición de cualquier Dios u hombre en el espacio de treinta días si no de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y firma la escritura para que no se pueda mudar conforme a la ley de Media y de Persia a la cual no se revoca. Y firmó pues el rey Darío la escritura y el edicto. Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias te damos. En esta tarde, Padre Santo, que tú abres nuestro corazón, Señor. Que tu palabra salga y pueda tocar el corazón de alguna persona en esta tarde, Señor. Que tú seas glorificado en todo lo que hagamos en este día, Señor. Y que tú seas glorificado sobre todas las cosas porque eres un grande Dios todopoderoso. Bendice, Señor, a tu pueblo y a tu iglesia en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. En paz de Cristo, hermano, pueden tomar su lugar. Gloria al Señor. Como vemos, en la Biblia habla de este hombre y en la Biblia habla de más hombres acerca de cómo le sirvían a Dios de una manera poderosa, una manera que solamente confiaban en un Dios para todas las cosas que hacían. Amén, hermanos. Tenemos a un José que allí estaba desde niño, fue llevado, fue capturado, fue vendido, después fue a llegar grande en la región, fue grande en Egipto y Dios estaba a su respaldo. ¿Por qué? Porque él supo saber cómo agradar a Dios en todos los momentos, en cada día, en cada paso que daba, siempre estaba confiando en Dios. Tenemos ahí a Job como después de todas las cosas que le habían pasado, el Señor se manifestó en su familia, en su vida y en todas las cosas que estaban alrededor y él confió en Dios. Por eso él salió adelante y fue bendecido de gran manera. Y podemos mirar que muchos hombres en la palabra de Dios que nos dicen cómo ellos estaban atentos para agradar a Dios en todas las cosas. Pero me llamó la atención este Daniel porque desde joven él fue llevado a esclavo, pero desde el principio, desde el mismo momento que fue llevado de cautiverio, él dijo yo voy a agradar a Dios en todo lo que pueda. Aún estando en esclavitud, aún estando bajo el cautiverio, él decidió poner a Dios sobre todas las cosas. Amén, hermanos. Y ahí empieza su vida desde los 16 años a experimentar que Dios está siempre, siempre bendiciendo a aquel que se pone las manos de Dios. Y él dijo, cuando estaba con sus amigos, no vamos a contaminarnos, fue una de las cosas que él primero puso en su corazón, no vamos a contaminarnos aún ni con la comida del rey. Y sabiendo aún que estaban en cautiverio, demandó diciendo, deja que nosotros nos pongan otra clase de comida porque ellos querían estar seguros de que no querían ni aún en eso contaminarse en las cosas que estaban allí sirviendo. Amén, hermanos. Y dice que Dios agradó y al copero y al rey también le agradó y empezaron a darles una especial comida. Y empezó él en su vida desde ese momento a poner las cosas delante de Dios y sabía que Dios, mientras él estuviera en su mano, no lo iba a dejar, no lo iba a desamparar y siempre iba a traer la bendición en su vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que prometo Dios. Cuando alguien pone a Dios en su corazón, en su vida, en su mente, en su camino, Dios respalda y hace todas las cosas posibles que a veces nosotros no podemos entender. Pasó por el cautiverio. Pasó aún, todavía fue puesto para que fueran quemados en el horno y aún así confió, aún queriendo perder su vida, él confió en el Señor. Amén, hermanos. Al no contaminarse, al poner a su Dios por principio de su vida y él empezó a crecer, empezó a subir, tanto que en este pasaje que leímos, dice que Darío pensó ponerlo sobre todos los gobernantes porque sabía que este hombre tenía algo especial en su vida. Amén, hermanos. Porque sabía que algo estaba mejor que todos los que él podía tener. Pero cuando él empieza a administrar a ese rey, la gente no está confiada, no está segura y no está agradada. ¿Por qué? Porque ese hombre que ha sido traído el cautiverio y ha crecido en este lugar y ahora está gobernando y empieza la envidia de todos aquellos dirigentes. Porque dice que estaba sobre 120 presidentes y gobernadores. Amén, hermanos. Y esto les molesta. ¿Por qué? Porque saben que le ha dado mejor a este hombre, le ha dado lo mejor, le ha dado el poder, le ha dado la autoridad y ahí empieza él a tener con los mismos que le servían. Pero dice la palabra de Dios que él se mantuvo firme, él se mantuvo en lo que hacía y eso les molestaba. Hermanos, hay veces que nosotros como cristianos les molesta a alguien también cuando nosotros queremos empezar a servir, a agradar a Dios en todo. Y Dios quiere que, Dios está buscando hombres y mujeres que le agraden a Dios, que no importe las cosas, no importe las tribulaciones, no importe los problemas, que tengamos a Dios. ¿Por qué? Por nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén, hermanos. Y está buscando cada día que vayan saliendo hombres y mujeres que alaben y glorifiquen a Dios. En estos tiempos es muy difícil por las cosas que están a nuestro alrededor, por las cosas que nos rodean. Pero aún así el Señor está diciendo por medio de su palabra, yo soy tu Dios, yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar, yo te voy a comprender lo que necesitas hacer para seguir caminando hasta el final. Y pasamos por pruebas, pasamos por luchas, empezamos nosotros a empezar a querer agradar a Dios y al enemigo no le gusta, a Satanás no le gusta. Porque sabe que él, la persona que se pone a las manos de Dios va a recibir bendición no solamente de algo monetario, pero también bendición espiritual, bendición de lo físico también porque el Señor ahí empieza a tocar, empieza a bendecir. Porque dice que el enemigo vino a matar y a destruir solamente, pero Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Amén, hermanos. Aún en el tiempo del Redentor, cuando le dice interprétame los sueños, desde ese tiempo empezaba él a mirar a uno en este joven, le dice interprétame el sueño y te voy a dar todas las riquezas, todo lo que tú quieras. Y Daniel le dice el dinero sea para ti, más yo tengo que decirte lo que Jehová me ha dicho que te dijera. A uno no importante, mira, eso, eso que tú estás soñando es esto y esto y le empieza a explicar el sueño. Y el Rey como que lo agarra y dice, está bien, pues voy a hacerme una estatua de oro para que ese reino no se quite. Pero ya Daniel le había dicho lo que iba a pasar en su reino y el hombre aferrado a querer hacer de él mismo no escuchó. Si hubiera escuchado a lo mejor ni hubiera pasado lo que hubiera pasado con Abuconosor, pero él quiso, voy a asegurarme, dice, pues que la cabeza es de oro y luego que el otro reino es de bronce y de plata, pues mejor lo voy a hacer todo de oro para firmar mi reinado. Y no es así, hermanos. Daniel ya le había dicho lo que tenía que hacer porque ya unos los que le servían al reino habían muerto porque le traían, no le podían explicar los sueños. Entonces él sabía que este joven tenía algo especial y así fue creciendo Daniel en ese lugar con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios y siempre estaba tratando de servirle al Señor, un hombre que quería ser íntegro en todas sus cosas, en su vida, en su caminar. Y cuando dice que le voy a poner sobre estos gobernadores, dice que empiezan a buscar algo para poderlo quitar, para poderle hallar un fallo delante del rey y que no pudiera servir, no pudiera trabajar, no pudiera tener ese puesto que ellos según querían o anhelaban. Y dice que se juntaban y decían pues no podemos hallar nada, no tiene vicios, no podemos ir a acusarle de que el Tomás se emborró, no, no tiene vicios. Y luego dice que no hallaban cosas, dice, era recto en todas las cosas. Ven hermanos, no podían hallar algo que podía, que podía tachar su vida y que podía poner en peligro su, 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 su autoridad y ellos querían buscar algo y no hallaban que hacer. Y así es cuando el enemigo trata, nos mira y nos empieza a escudriñar y empieza a sacar cositas porque dice que va y acusa. ¿Qué fue lo que pasó con Job? Dice que se presentó delante de Dios y dijo, mira, este hombre le ha dado todo pero Dios dijo, yo conozco a Job, yo sé quién es él. Amén. Conocemos la historia de Job que como él daba sacrificio aún por sus hijos por si acaso hubieran hecho algo que no le había agradado a Dios. Y el enemigo se presenta ante Dios y dice, mira, tu siervo le ha dado todo por eso está a gusto, está contento y Dios le dice, ok, está bien, quítale todo pero guarda su almario. Y el enemigo está atrás de uno tratando de buscar algo que nos haga fallar, que nos haga caer para poder él reírse y poder burlarse de que Dios no hace las cosas perfectas pero cuando Dios nos toma y nos trae y nos lava y nos da la salvación él empieza a trabajar a nosotros y eso es lo que nos cubre la sangre de Jesucristo en nuestras vidas y el enemigo quiere hallar algo en nuestras vidas para poder hacernos caer pero la palabra de Dios dice que aquel que perseverar tendrá vida eterna amén hermanos entonces Daniel empieza a gobernar de una forma que es como es todo recto y no hayan no hayan de que acusarle pero se dan cuenta que este hombre tiene por costumbre adorar a Dios a orar a Jehová ahí en su casa dice tiene por costumbre hacer eso pues vamos a hacer esto y se juntan y van ante el rey y dicen mira rey esto lo que está pasando nos lo hemos juntado hemos llegado a un acuerdo que solamente a ti se te pida consejo que solamente a ti tú traigas para la gente que no se le pida a nadie más que a ti ya sea a un dios o a un hombre lo que sea dice todo aquel que hallemos en esto que se ha castigado y al rey le pareció bien está bien 30 días para que toda la gente venga y consulte conmigo venga y diga lo que yo puedo decirles o no que solamente yo sea el que pueda decidir y dice que vienen y llena ese papel y lo sella el rey con su anillo pero no sabía las maquinaciones que estaban haciendo aquellos hombres porque querían quitar a Daniel de ese puesto que ellos querían tener dice dice que cuando se dio cuenta Daniel posiblemente muchos de nosotros nos viéramos nos viéramos asustado espantado ahora voy a cerrar las ventanas para que no me vean ahora me voy a cerrar en el cuarto para si lloro nadie sepa lo que estoy haciendo porque en veces nosotros aún servimos a Dios pero en veces nos llega la duda nos llega el temor amén hermanos pero vinimos y cantamos aquí y decimos no temeré amén hermanos y Daniel podía haber dicho pues para que no haga problemas son 30 días se pasan quien va a notar quien va a saber y sigo igual con mi vida sigo en en mi autoridad dice que no que aún más abría las ventanas y salía a orar a un Dios poderoso amén hermanos no le importaba porque porque su vida estaba agradándole a Dios en todas las cosas era un hombre íntegro que no lo hacía mover nada que no lo hacía mover nadie que no lo podía cambiar ni el dinero ni la política porque estaban estaba dirigiendo gobernadores o sea como si fuera un político que no había corrupción en él nada de eso sin embargo abre sus ventanas y ora directamente a un Dios poderoso que sabe que desde el tiempo de su niñez lo ha estado cuidando ahora con más razón porque porque ya sabía ya conocía ya había probado que la bendición de Dios viene de lo alto y no podía cambiar su forma de pensar o su forma de ser todos conocemos en la política en México o en Estados Unidos en cualquier parte del mundo cuando alguien va a correr a un trabajo de gobernación que es lo que hacen primero le buscan cositas para que no pueda tomar el puesto empiezan a escarbar estaba diciendo una persona que cuando va a correr un presidente que le dicen oye no tienes esqueletos en el clóset no porque porque si hay esqueletos van a empezar a escarbar más y cuando empiezan a escarbar más siguen escarbando hasta que quieren encontrar algo que te dañe y no puedas ejercer lo que tú quieres hacer eso es en la política en todas partes del mundo aún estás unidos pero Daniel no se aferraba a eso él decía pase lo que pase sabía el edicto que había hecho el rey y él podía decirle él tenía autoridad ¿sabes qué? están haciendo eso contra mí peleando en contra o queriendo justificarse o diciendo eso es mentira o me quieren asar no él siguió como si nada porque él sabía que Dios estaba con él en todo momento cuando llega el edicto dice que el rey al conocer lo que habían traumado aquellos hombres no podía hacer nada aunque fuera el rey porque ya había puesto su firma ya había puesto su sello ¿verdad hermanos? ya no podía cambiarlo porque era una ley de Medos y Persas pero sabía que Daniel servía a un Dios poderoso y fue como fue lo tuvieron a echar lo echaron en los leones al foso de los leones aquellos hombres pensaban que cayendo iba a ser devorado iba a ser destrozado porque el enemigo el enemigo es lo que quiere hermanos que Satanás se está esperando que cualquier cosita y seamos destruidos seamos destrozados pero el Señor el Señor dice Señor dice que selló la boca de los leones tienes un león de orgullo deja que el Señor le cierre la boca tienes el león de empatía deja que el Señor cierre esa boca porque eso te va a destruir tienes un león de avaricia deja que el Señor cierre esa boca porque si no ese león te va a destruir y todas esas cositas que al cristiano le pueden afectar el Señor dice agrádame a mí búscame a mí y yo voy a cerrar todo no voy a dejar que nadie te pase porque estás en las manos de un Dios todopoderoso amén hermanos estás en las manos de un Dios que sabe hacer las cosas gloria al Señor pero dice que tenemos que ser agradables a sus ojos tenemos que tratar de buscar que el Señor se agrade en todo lo que hagamos y como hombres si dice que como hombres a veces fallamos pero el Señor dice yo estoy contigo búscame yo te voy a restaurar yo te voy a levantar yo estoy aquí porque te he amado desde el principio y te amaré y te seguiré amando y te llevaré hasta el fin porque eso es lo que ha prometido el Señor y cuando Daniel cae a ese foso y mira que los leones ni siquiera hacía nada aquellos hombres se perturban y dicen que está pasando que aún esto no puede estar contra él y aún estos leones que están ahí para hacer de él no pueden hacer nada quien es este hombre no sabían quien era Daniel y el rey dice que el siguiente día va y fíjense una de las cosas que una de las cosas que se pone a pensar este rey no va con la expectativa de que ya ha sido destrozado que ya ha sido comido no, no va él va con la expectativa porque dice Daniel al Dios que tú sirves o sea como diciendo yo sé que Daniel está bien yo sé que Daniel está vivo porque yo yo conozco su vida yo sé su integridad yo sé lo que él hace para agradar a un Dios que lo cuida que lo bendice amén hermanos porque si hubiera sido otro vecino ya ni para qué voy desde ahí lo echaron los leones ya no debe ver nada pero él fue con la expectativa que allí estaba Daniel y él llega y diciendo Daniel al Dios que tú sirves te ha cuidado de los leones ese es el Dios poderoso que nosotros servimos que sabe que sabe lo que él está haciendo en nuestras vidas que sabe lo que nos guarda aleluya porque él conoce nuestro caminar dice que él conoce nuestra entrada nuestra salida aún la palabra que sale de nuestra boca él ya la conoce pero cuando cuando no la desconoce entonces esos leones empiezan a abrir la boca esos leones empiezan a querer destruir y que es lo importante estaba diciendo un predicador dice dice en las oficinas en las oficinas de trabajo a veces que se junta la gente donde está el cooler del agua las copiadoras dice y no es tanto por ir a hacer copias no es tanto por ir a tomar agua sino es tanto por ver qué está pasando con aquella persona o qué está haciendo aquella persona o qué está haciendo aquel trabajador dice ese es el lugar donde se juntan los trabajadores a poder mirar las faltas de todos los que están en el trabajo dice y así se juntaron estos hombres pensando que Daniel tenía algo algo que podía que podía ser hallado para que cayese para que su vida fuera destruida sin embargo no sabían que había un Dios poderoso que lo estaba guardando que lo estaba cuidando hermanos que lo estaba bendiciendo de tal manera y el rey por eso llega con esa expectativa diciendo yo sé que allí está porque yo sé que él tiene un Dios poderoso y dice Daniel al Dios que tú sirves sabía que servía un Dios poderoso miramos allí dice verso 10 y Daniel cuando supo que la escritura estaba firmada se entró en su casa y abierta las ventanas de su cama que estaban hacia Jerusalén se hincaba de rodillas tres veces al día lloraba y confesaba delante de su Dios como lo hacía asolir todo el tiempo no se me adentro no se atemorizó por lo que estaba queriendo ocurrir en su vida si a Dios lo había sacado de muchas cosas de muchos peligros de muerte porque iba a tener a temer aún más ya cuando en su vejez ya estaba por casi como dice ya estaba su vejez pero esa vida yo quiero servir hasta el último día de mi vida yo quiero servir a Dios hasta el último momento ya estoy en mi vejez pero todavía puedo alabar y glorificar a Dios gloria al Señor dicen que una mujer sirvió a Dios en toda su vida pero ya cuando iba cuando iba envejeciendo decía Señor Jesucristo yo te alabo todo el tiempo se acordaba Señor Jesucristo yo te alabo pasaban los años y ya más ancianita ya nomás decía Señor Jesucristo te alabo y entre más anciana se hacía ya nomás decía Señor Jesucristo Señor Jesucristo pero nunca dejaba de alabar que mi vida se acabe alabando y glorificando a un Dios poderoso que mi vida se termine hasta el último momento de lenta pronunciar el nombre de nuestro Dios todopoderoso amén hermanos gloria al Señor y eso es lo que hace Dios cuando aquella persona le agrada a Dios en todo que su palabra sea un sí o un no eso es lo que dice la palabra de Dios pero muchos en veces queremos estar bien con los demás ser popular y queremos que Dios todavía nos siga bendiciendo y Dios nos dice no tienes que ser íntegro en tus cosas miren hermanos ustedes no sé si han oído de esta historia de una aldea donde estaban viviendo y que estaba un joven y que que siempre gritaba lobo lobo ahí viene el lobo y la gente empezó a armarse y a ayudarle a este joven y cuando llegaban donde estaba él se reía porque venían todos y ya lo dejaron a este joven pasaban las dos semanas y de vuelta empezaba a gritar allá el lobo el lobo me come y gritando que el lobo lo estaba comiendo que el lobo lo quería matar y ahí va la gente de vuelta presudada toda armada para poder ayudarle y llegaba y era la misma se reía de lo que había hecho y entonces en una ocasión ese lobo si venía y empezó a gritar lobo el lobo me come que fue lo que hizo la gente que fue lo que dijo ya no creemos aunque grite aterrado aunque grite con temor ya no creemos porque ya había perdido su valor su palabra amén hermanos y es tan importante hermanos que nosotros cuando 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 hablemos de la palabra de Dios que sea lo que es lo que no es para que no se pierda el valor de la palabra amén hermanos allá en México yo me acuerdo que llegaba una persona decía en cuanto me das es cualquier animal cuanto vendes tu tu vaca no pues nada ok con una con un saludo de mano se hacía el trato y era todo no tenía que hacer papeles no tenía que pues dame un recibo nada con la mano porque su palabra allí estaba puesta sabían que era un hombre que cumplía lo que decía y lo que decía se tenía que hacer y eso era todo no tenía que ir pues vamos a la presidencia hacer un recibo que te vean no aquí está se llegaba el tiempo y ahí estaba porque porque había eso ahora con más nosotros como como cristianos que decimos Dios es mi amparo Dios es mi fortaleza tengo un Dios poderoso que la gente lo crea que la gente lo diga que no hay nada que nos mueva ni el dinero ni las amistades ni la avaricia ni los puestos que digamos Dios aquí está Dios aquí me va a poner Dios me va a sacar adelante si Dios conmigo ¿qué dice? bien contra nosotros eso es lo que quiere que nosotros vengamos buscándole agradándole a Dios en todas las cosas como dice no que seamos perfectos sino que vamos como el día como la aurora del día el aumento y en aquel día el Señor se va a manifestar en nuestras vidas nuestras familias en nuestros hijos pero tenemos que darle al Señor todo lo que podamos y Él entonces se va a manifestar y va pero mientras tanto Él va a estar cerrando todas esas cositas que nos están estorbando así como le cerró la boca a los leones el Señor va a empezar pero tenemos que ser agradables delante del Señor la palabra habla de muchos hombres muchos líderes y siempre lo respaldó el Señor ¿por qué? porque buscaban a Dios de todo corazón puestos puestos de pie quieres que el Señor empiece a trabajar en tu vida quieres que el Señor empiece a mirarte de una forma diferente así como miró a Job dijo mira es mi siervo dice él sabía quién era Job él sabía cómo era Job y que así el Señor nos conozca que diga has visto a mi siervo conoces a mi sierva que él sepa de nosotros aleluya y que con esa seguridad pueda mencionarnos y decirnos mira a mi hijo amado a mi hija amada y él nos va a resguardar él nos va nos va a bendecir de tal manera que vamos a poder glorificar y glorificar al Señor con una alegría con un gozo de que Dios está con nosotros hasta el fin el fin del mundo este altar está abierto necesitas que el Señor empiece a trabajar en tu vida en algo yo no sé el Señor lo sabe todos tenemos algo que nos ha apartado un poquito de la de la bendición completa de Dios y ahora es el día hoy es el momento dile al Señor habla con él no necesitas gritar en una alta voz nomás dile Señor aquí estoy tú conoces lo que yo necesito tú puedes remediar lo que yo necesito tú que escudeñas las las cosas tú que sabes ayúdame a confiar plenamente en ti que sea una persona que en todo momento no me mueva ni un viento de doctrina nada que pueda apartarme del amor de Dios y empieza a alabarle glorificarle dale al Señor a veces que el Señor nos habla de tal manera que en veces no podemos no podemos decir no podemos confiar pero el Señor está hablando está diciendo aquí estoy yo solamente necesitas buscar mi rostro solamente necesitas buscar mi rostro yo te ayudaré yo te bendeciré yo haré grandes cosas en tu vida pero búscame de todo corazón el Rey David en una ocasión expresó dame un nuevo corazón que te alabe noche y día quita este corazón de piedra y pon un corazón de carne porque el sabía la necesidad de buscar a un Dios poderoso y el decía dame un nuevo corazón aleluya dame un nuevo corazón que te alaba que te sienta que te glorifique y quita este corazón que no puede en veces clamar tu nombre o decir tu nombre rey de gloria lléname queremos contigo estar queremos contigo estar rey de gloria lléname queremos contigo estar queremos contigo estar rey de gloria lléname lléname queremos contigo estar necesitamos buscar al Señor con todo nuestro corazón y servirle todos los días de nuestra vida podemos usar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que cuando fue tentado él siempre tenía una palabra la palabra de Dios para responder y interesante la última tentación que tuvo más grande él dice entonces Jesús le dice vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás esa puede ser siempre nuestra respuesta cuando el enemigo viene a tentar nuestras vidas a acosarnos o a querer aprovecharse de nosotros o a burlarse porque le servimos a un Dios que ellos no conocen vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás y el Señor siempre va a estar con nosotros nunca nos va a dejar podemos estar seguros podemos estar tranquilos mientras estemos haciendo su voluntad con todo nuestro corazón y siempre recuerde el secreto aunque usted se porte lo mejor que pueda siempre acuérdese de pedir perdón perdón perdónanos Señor porque David él pedía perdón aún por los los pecados escondidos por las faltas escondidas sus debilidades a veces que la gente no se da cuenta los errores que comete pero el Señor si sabe y es bueno siempre pedir perdón y limpia mi vida y ayúdame a servirte mejor ocupe su asiento unos momentos Dios bendiga nuestra mano la palabra de Dios ha sido predicada y nos vamos a seguir gozando queremos oír un nacimiento de gracia nuestra hermana nuestra hermana Leti Ortiz quiere pasar y dar gracias a Dios ella tiene algo para darle la honra y la gloria al Señor paz hermana paz de Cristo hermanos en esta tarde yo le quiero dar muchas gracias a Dios porque Él ha sido bueno y su misericordia ha sido grande conmigo y con mi familia y también yo creo que con cada uno de ustedes porque el estar aquí es una bendición y es una victoria para cada uno yo le doy gracias a Dios porque yo he estado pasando por un proceso difícil pero Dios ha estado conmigo y nunca me ha dejado ni me ha desamparado y yo sigo confiando en Él porque Él tiene todo el poder yo este me estuvieron haciendo unos estudios porque tenía yo un problema pero este me dijeron que me había salido una mancha en una parte de mi cuerpo y yo estaba preocupada pero confiando en Dios y cuando pasaba yo aquí en el altar pues yo le pedí a Dios que me hiciera libre y en todo momento yo le estaba pidiendo al Señor lo mismo verdad que me ayudara que me hiciera libre y cuando me hicieron los estudios y ya me dijeron pues va a pasar por una pequeña cirugía para saber si es una mancha maligna o benigna y yo le pedí a Dios con todo el corazón que me hiciera libre y cuando ya fui a la próxima cita para que me dijeran que día me la iban a hacer y yo le dije al doctor que yo quería que me hicieran nuevamente el estudio porque yo sentía una confirmación de Dios que yo estaba libre y entonces me dijo yo ya te iba a mandar a hacer la biopsia pero si tú quieres te podemos repetir el estudio y le dije si yo quiero que me lo vuelvan a repetir porque yo quiero saber que la mancha ya no está y entonces me dijo está bien y cuando me lo volvieron a hacer hermanos esa mancha había desaparecido y yo le di muchas gracias a Dios porque Él ha sido bueno conmigo y así como Dios me hizo libre de esa de esa mancha que la hizo que desapareciera igualmente estoy pidiendo para que Dios haga una obra en mi en mi espalda y yo ya no pase por otra cirugía o si tengo que pasar por la cirugía pero que ahora quede bien y es mi petición delante de Dios hermanos así es que le sigo pidiendo sus oraciones y pues hay que seguir confiando en Dios porque Él es bueno y su misericordia es grande bendiga nuestra amana por ti Dios siga confirmando su palabra en su vida y siga sanando su cuerpo en el nombre de Jesús ha sido muy difícil el proceso de recuperación de ella después de su operación de la espina dorsal y pues hay poder en Cristo para hacer un milagro también amén póngase de pie vamos a concluir pidiéndonos en el nombre del Señor y empezando esta semana en la casa de Dios poniéndonos en sus manos y pidiéndole que nos ayude que nos cuide que nos proteja que nos guarde y que nos nos esfuerce para dar testimonio de lo que Él ha hecho por nosotros así como la hermana pasó al frente a decir lo que Dios ha hecho en su vida a todos los hermanos pues así igualmente nosotros y ella podemos dar testimonio a la gente que vamos encontrando que vamos conociendo de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas la gente necesita saber que hay esperanza para su vida en este tiempo tan difícil en que viven solamente Cristo puede salvarlos puede cambiar el rumbo de su vida y también la eternidad de su vida démosle gracias a Dios Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Dios mío pedimos Señor por nuestro mano mena Señor que está recuperándose Señor de esta situación que tuvo en el hospital Padre bendícele y ayúdale Señor fortalece su corazón y su familia por la pérdida de su de su padre Señor que apenas había cumplido sus 100 años le pedimos también por nuestro hermano Juliano Espinoza Señor y a toda su familia por la pérdida de su de su madre Señor que se acaba de ir con el Señor ella era una una cristiana que fue bautizada en el nombre de Jesucristo aquí en el agua bautismal de este de este de este templo ella entregó su vida a Cristo y fue bautizada en el nombre de Jesús y ahora está en tus manos Señor pero fortalece los corazones de las personas especialmente los que no conocen de la salvación la seguridad de la vida y la en la eternidad de nuestra hermana Señor bendice tu pueblo y asegúranos Señor de cada día donde quiera que vayamos podamos testificar de que tú eres grande que tú eres poderoso de que tú tienes todas las cosas en tu poder y que tú las sostienes Señor conforme a tu plan divino que nada cambiará Señor conforme tu voluntad en los tiempos Padre y que nosotros estamos en tus manos esperando la venida como dijo San Pablo a Tito esperando la la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo bendice tu pueblo Señor bendice las almas que escuchan el Evangelio que entreguen su corazón Señor y sean bautizadas en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y así el Señor Jesucristo los llene con el Espíritu Santo y puedan tener una garantía de la salvación eterna que solamente Jesucristo puede dar bendice tu pueblo en el nombre de Jesús amén amén Dios los bendiga hermanos Dios los guarde que tengan una semana bendecida en el nombre del Señor